¿Qué onda comunidad? Una semana con muchísimo movimiento y ya actualizó Dark Fortress en su página de Facebook los nuevos colores, los nuevos modelos de las carpetas y de los portadecks, los colores, los colores, las carpetas son las que cambiaron de como de modelo, vamos a ponerle así, pero están bastante interesantes, están chidos los diseños, así que recuerden utilizar el código OYEBRO en la página de Dark Fortress. Por otra parte comunidad, increíble el apoyo que estuve recibiendo por parte de todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por andar cayéndole a los duelaxos remotos y a los duelos en línea en esta semana. Comunidad, actualizando los precios y es que ha sido una semana con muchísimas, muchísimas vertientes y una cantidad de altibajos bastante interesantes, uno de ellos es el hecho de que ya el dinosaurio ha estancado su precio, ya no va a alcanzar al parecer punto máximo, sigue estando de moda el jugar el dinosaurio full completito, o sea con los cocodrilos, la versión más cara y complementarlo con el dragón. Este, recordemos que el deck Dino pues tiene la facilidad de hacer Link 2 rapidísimo y tiene muchas alternativas para evitar el contraataque de las Huntraps, por ende, pues es un gran candidato para poder dejar un poderosísimo dragón en el campo y bueno, en las manos correctas podría dejar más que solo el dragón en el campo. Así que esta es la razón por la cual ha estado ya estancado el precio del Dino, fue quincena, recordemos siempre que es quincena los precios tienden a tirarse un poquito más arriba de lo normal y este fin de semana, pues con el cierre de la quincena prácticamente, pues sí se notó bastante, bastante movimiento, si hubo, pues mucho mercadeo vamos a ponerlo así, pero el deck Dinosaurio perdió un poquito de popularidad esta semana, siendo así que pues les repito ya el precio de esta carta se ha estancado y es muy probable que en el transcurso de la semana veamos una caída de precio en la mayoría de las cartas y en características, pues tenemos a esta, o sea, es una de las más caracterizadas en cuanto a la caída de precio que se va a tener en el transcurso de la semana, porque bueno, se acerca prácticamente ya la Gold Series y muchos van a querer invertir para reinvertir, es decir, van a vender para invertir en la Gold y luego reinvertir en sus decks, esa es básicamente la estrategia que muchos tienen planeada, así que estaremos viendo muy buenas ofertas en los próximos días y una caída, les repito, de precios. En este caso, Lamba, que era una de las cartas más buscadas en el mes, ya vamos a ponerlo así, ya en el mes, ya se va a terminar Octubre Papusaurios y nos vamos a ir a Noviembre y todo este mes estuvo bastante buscado Lamba, al igual que el mes anterior. Es una gran, gran carta, muchos están dando cuenta que es necesaria si quieres jugar el combo gama de manera correcta, es lo más óptimo llevar un Lamba en el extra deck por aquello de que no se te vaya a atorar el pinche gama en la mano y no lo vas a poder utilizar ya en los duelos. Es una gran carta, es un gran link, la verdad, la caída del precio sorprende un poquito, pero está padre, porque si no te pudiste haber hecho de él en los distintos días, pues ahora sí lo vas a poder hacer de una manera un poquito más accesible. Entonces, está padre, está chido que Lamba tenga descuentaxos en esta semanita, así que te repito, es un buen momento para que inviertas en ella. Aquí en Kitty la puedes encontrar inclusive hasta más barata. ¡Ay, comunidad! Pues como era de esperarse, como lo habíamos mencionado en ese live, en ese en vivo que hicimos en este stream, en el que compartimos opiniones con Victory Road acerca de qué era lo que nos iba a presentar Konami, que estaba anunciando como ahí una dinámica, un eventito importante, pues terminó siendo pues votaciones que no nos llenaron tanto de alegría, pero bueno, es tener convivencia, es tener relación, a tratarse de acercarse un poquito más al público, aunque se notaba que pues los arquetipos dentro de las votaciones iban a estar truqueadas. Es decir, las votaciones para sacar refuerzos para los decks, para sacar nueva carta poderosa y ayudarlos, prácticamente ya ganó el deck Insector como se había pronosticado, no nos falló el pronóstico, fuimos full con el Insector, también hicimos Cake Saber y también las ranas, pero definitivamente el Insector fue el dominante y esperamos que reciban refuerzos, por ende que se está buscando bastante Hornet. Ahora comunidad, actualización triste, lamentable, es triste y lamentable y afortunada, esa sería la definición correcta. Triste porque los que compraron sus Shims, pues ya bajó un poquito de precio en la semana, se pudo encontrar un poquito más barata. Lamentable, aquellos que decidieron invertir para sacarle más provecho a esta trampa y no se está pagando ya arriba de 250. Es necesaria, por supuesto, y va a haber gente que te la va a pagar en 350, claro que sí va a haber, pero ya no es tan fácil, no va a ser tan fácil que encuentres quien te pague esa cantidad. Ahora, afortunada por la parte de que si tú querías hacerte de esta trampita, pues ya es un poquito más accesible. Con la información que se estuvo difundiendo en los últimos días y también bastantes declines que estuvieron rolándose en los dos remotos, ya se dio a entender porque existía un efecto Mandela muy feo, que se creía que esta trampa salía en el estructurado de los Shadol. Entonces sí estuvo ahí como ese efecto Mandela, era bastante tristito ese efecto, pero ya con la información que se estuvo compartiendo en la semana y con los declines, les repito y todo eso, pues ya, ya se sabe definitivamente que sí sale en Rise of the Duelist. Obviamente aquí en el programa se los habíamos mencionado. Siempre les ponemos fotito de la expansión o en donde llega a salir dicha carta o producto, ¿no?, relevante en donde venga la carta. Entonces, pues sí, creo que se hizo una buena labor, pero pues ese está como tristito, ¿no? Para los que invirtieron y como que ya nos está haciendo muy chido el business, pues es lamentable. Pero no pierdan esperanzas, puede que este cierre de mes puedan deshacerse de su trampita a un muy buen precio y tal vez recuperar la inversión, este, pues ya, puesta, ¿no? Por otra parte, comunidad, se está consolidando medio raro la Impermanence. Una carta que se busca y no se busca, pero que está siempre en el top de las cartas necesarias, pues arrancó y cerró muy bien la semana. Recordemos que tuvo como una baja la Impermanence, la llegamos a ver incluso hasta en 450, 400 baros, y ahorita está cerrando bastante bien, está cerrando de 500 otra vez a 600. Recordemos que la Impermanence, pues normalmente solita la trampa la podemos encontrar de 500 en adelante, ¿no? Entonces cerró muy bien la semana para estar vendiéndose en tercias. Sí estuve viendo precios agradables de la carta y pues a la hora de carpertear eran pocas las unidades que llegaba a ver. O sea, sí está haciendo una carta bastante solicitada, entre comillas. Puede que venga reimpresión, sí, no hay que negarlo. Puede que venga reimpresión de la misma, pero habrá que esperar y hasta que eso no suceda, pues los precios no caerán. Entonces, la recomendación es, si tú la estás jugando, si la ocupas, la vas a aprovechar para los Remote Duel, no la vendas. Si definitivamente está en tu carpeta, sí es buen momento de que te replantees el seguirla teniendo ahí atorada y venderla a un precio un poco más accesible. Esa sería la recomendación. Si realmente no las necesitas, ya como que ya va siendo tiempo que te vayas deshaciendo de ellas porque la situación, si viene reimpresa, se va a poner tristita. Entonces, hay que estar al pendientes ahí con la impérmenes. Es buen dato para que lo apunten. Es una buena inversión. Siempre ha sido una buena inversión la impérmenes. Pero repito, sí está medio peligrosa la situación con esta carta. Entonces, pues mejor deshazte de ella. Sí, repito, la tienes en tu carpeta. Busca un mejor precio de eso a que se devalúe más, ¿no? De lo que tuvimos. O sea, de eso a que pierda su valor de 400 barongos, pues sí está triste. Entonces, hay que estar muy, muy al pendiente. Para sorpresa de muchos, como lo decía en el título, los odia que están regresando al mercado. Pero es, es, vamos a ponerlo como parece ser una faceta. Una faceta. Si vienen reimpresas cosas Zodiac en la Gold, se va a explotar aún más el precio de esta carta. Si no, nada más va a ser por moda y por el mame. Ya habíamos platicado en programas anteriores que se está jugando una versión de Dogmática Invoque Zodiac. Explotan bastante bien lo que las, los summons que te puede proporcionar el Zodiac. Explotan muy bien el Dogmática a este factor. Puede linkear con mucha facilidad. Puede replantear un campo. Puede generar un control. Entonces, es, el Zodiac es utilizado como un Engage, como un buen motor al que se le puede sacar N cantidad de provechos. Lo que sucede es que Chacarina es una carta que no tiene reimpresión. Solamente ha salido en Maximum Crisis. Por ende, ha sido una de las cartas más buscadas de la semana. Por ahora, no tenemos, por ejemplo, de este lado, en nuestro país, aquí en México, no tenemos tan reventado el precio ni tan inflado el precio de la carta. Todavía no, todavía no, pero está siendo muy buscada. O sea, se está comercializando bastante, está siendo muy buscada, pero el máximo de su precio no se ha alcanzado. Entonces, hay que estar muy al pendiente de esta carta. Esta carta sí promete reventar en el mercado. Habrá que esperar. Podemos ver la comparativa de precios que ya tiene Trollantot, ¿no? Entonces, sí hay que estar ahí al pendiente. Hay que estar revisando porque sí es muy probable que esta carta pueda dispararse aún más al costo que tenemos hoy en día. Entonces, si tú la tienes, guárdatela. Todavía es un gran momento para dejar que se añeje un poquito más. Así que, pues, se podría hacer el consejillo de la semana con esta carta. Si tú no la tienes y deseas invertir, es buen momento para invertir en esta carta. Puede que incluso la encuentres muchísimo más barata de lo que te la estoy poniendo aquí en el programa, ¿no? Entonces, ya es cuestión de suerte, es factor. Ahora sí, comunidad. Tenemos actualización del precio de la Mago Oscura. Sigue siendo una de las cartas más buscadas. Fue la carta más buscada de la semana. Pero a la hora de ser carperteada, ya muchas tiendas evidentemente ya tienen esta copia. Otras ya la tuvieron y la vendieron. Entonces, ya llegó el stock que era necesario. La fiebre por esta carta terminó por completo. Cabe destacar que estamos hablando del idioma español de la misma. Les hago aquí énfasis porque es muy distinto el precio que se está manejando por la Maga en inglés a la de español. Entonces, sí es bien importante que les haga énfasis en esto. El idioma de la carta es en español, por ende el precio. Así que, pues nada, comunidad. Si ustedes todavía quieren adquirirla, recuerden que hay muchísimas tiendas oficiales que todavía están teniendo esta carta. Esta carta la adquieres en la compra de 600 pesos como mínimo en una tienda OTS, en una tienda oficial. Te la tienen que regalar. Si cuentan con stock, obviamente. Si no cuentan con stock, pues probablemente te regalen una carta con otra rareza, los art prácticamente. Bueno, con arte, los art. Y entonces, pues podrás hacerte de otra y no de la maguita. Así que, es bastante interesante cómo se estuvo manejando la situación con esta maga. Afortunadamente, ya está más accesible. Así que, si tú no podías hacerte de ella, quédate tranquilo. Ya vas a poder a tenerla, adquirirla en un precio más bajo del que se estaba planteando, ¿no? Acuérdense que andaba como en mil varos, luego la dispararon más. Y ahorita, pues tristemente, ¿no? Como los que compraron el Ragost, el precio nada más está cayendo y no vemos que aumente. Recuerda, comunidad, que ya estamos sacando nuevos episodios de El Precio de las Cartas en versión cacería. Yo soy yo, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!